Seguimos viendo fideos del apóstol Santiago Zúñiga, esta vez tenemos noticias, el apóstol va de gira en el mes de octubre para Choluteca. Tal vez si Dios nos permite, nos tiene vinos, viajamos para Choluteca, para Choluteca. ¿Cuándo? En octubre. Si me vi, Cristian, me arroja. Activo, saludos. Cuando estaba allá con él, en octubre te voy a invitar. Cristian, que esté aquí conmigo, en octubre. Quiere que esté allá con él, Cristian Castillo. Cristian Castillo. Y el alcalde de Triunfo. Ajá. Quiere que esté allá, reunido con él. Entonces quiero, he pensado, a ver si usted me acompaña y yo lo permito. ¿Cuándo es? En octubre. En octubre, la fecha no sé, pero más o menos tengo un tanteo que es como el 15, de octubre. El 15 de octubre. Sí. No, pero meramente Dios, vamos para allá, tío. Que estemos vivos. Sí, usted sabe quién es lo primero. Le ponen en el comentario en la mano. Saludos a mi Dios, para que viajemos allá. Cristian, saludos. Dice, saludos apóstol, gusto mirarlo. Desde Tegucigalpa. Es cadena total en la capital. Es cadena total. Un abrazo a todos los presidentes. Iván, saludos Iván. Hoy es sábado, no están trabajando. Pero bien, mi respeto para todos allá, donde estén en los hogares. A los que estén ahí en guardia. Mi respeto ahí a los guardias en cada primer día. Iván, saludos, Antonio. Dice apóstol, gusto mirarlo desde Guatemala. Desde Guatemala. Sí. Es cadena total en Guatemala, en muchas partes. Antonio, saludos, Robin. Sí. Saludos, dice el apóstol desde Santa Bárbara. ¿Santa Bárbara? Sí. He tenido viaje para Santa Bárbara. ¿Cuándo, tío? Iván, saludos. No he podido ir, pero Dios sabe en qué día voy a ir. ¿Qué estará pasando, tío? No, qué mal está el económico. No está fácil. No está bien. Y para dejar el hermoso. Oígame. Para dejar ese recado, tenemos que alistar 5,000 alturas. A combustible. ¿Ya entras? 5,000, tío. Sí, 5,000. Sí, mi madre. Gracias por ver nuestros videos aquí en YouTube. Tocó ahí su fama. Y en Facebook como el DJ Giovanni.